Ya, voltea ya, regresa ya amor, mi muerte regresa, aparece, ven aquí amor Llévame hoy, llévame a ti amor, no puedes negarme a amar Mis sueños de anoche, cuando las luces brillan, me recordaron que ya es tiempo de comenzar Con mi espíritu feliz, quien sería mi amor, todo el ruido comienza y me despierto sin ti Porque los recuerdos se van, porque no están y sola estoy Ya, voltea ya, regresa ya amor, mi muerte regresa, aparece, ven aquí amor Llévame hoy, llévame a ti amor, no puedes negarme a amar No puedes negarme a amar Y la vis labial se fue, supo que ya no me ves Todo se terminó y ya no sé cómo avanzar Te vi mis recuerdos tú, de los que quedan así Pensé que ya no estabas, pero aún me dueles Porque los recuerdos se van, porque no están y sola estoy Ya, voltea ya, regresa ya amor, mi muerte regresa, aparece, ven aquí amor Llévame hoy, llévame a ti amor, mi muerte regresa, aparece, ven aquí amor Llévame hoy, llévame a ti amor, no puedes negarme a amar No puedes negarme a amar